Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues que creen, esta vez estoy aquí en un lugar en California, son unos marantiales de agua caliente en un pueblo que se llama Tecopa y para llegar aquí pues con el GPS, ustedes nada más van a poner Tecopa Hot Springs en California y pues les va a dar la dirección como llegar aquí de acuerdo al lugar donde estén y pues bueno ya no les cuento, no les digo más, acompáñenme a ver que encontramos Bueno familia y como les decía pues este lugar está aquí a lo que es a un lado del camino, pueden ver aquí más o menos de donde está porque pues los letreros ahorita los voy a enseñar no están muy grandes, pero este es el camino, aquí adelante hay un pueblito pero miren pues aquí algunas restricciones y cosas que tienes que seguir, algunas reglas de este lugar esta área está cerrada para acampamentos, aquí dice pues que si no cumples con las reglas pues serás multado tendrás que ir hasta corte, pagar una multa de 150 dólares y como pueden ver aquí pues se mira la entrada pues este lugar es gratuito, no hay lugares más adelante en lo que es el pueblo, algunos hoteles que tienen Hot Springs pero bueno pues ahorita vamos a entrar aquí, creo que los Hot Springs deben estar allá a cierta distancia aquí se ve el caminito, vamos a seguir y pues ya ahorita nos vemos más adelante a ver que encontramos familia, pues acompáñenme pues bueno familia vamos a entrar, aquí vamos a empezar pues como pueden ver miren que belleza se ve hermoso todo esto, ya me los muestro también miren se alcanzan a distinguir que se mira blanco, son todos los minerales que contienen estos manantiales calientes por cierto también, no les recomiendo que vengan en shorts, ouch, porque yo vengo ahorita ya van dos veces que me pican dos abejas, hay abejas de esas, son como unas avispitas chiquitas pero pican y duele horrible, ouch, ya me picó otra, ouch, no sé de dónde, si hay un panal por aquí o algo así pero, ouch, se pegan fuerte, pues yo vi, tuve, ouch my god, están atacando no sé si voy a poder aguantar, pues pican y duele feo, son unas avispas pequeñitas son chiquititas pero si me está doliendo, ouch, qué raro, no me pican arriba, nomás en los pies pero no sé, y eso que me bañé, pues no sé, debe de ver, es por toda esta vegetación que pueden ver aquí, no sé como les digo, no sé si está un panal o algo pero está doliendo, pues que les digo, no, les recomiendo que vengan con shorts porque les van a dar una piquetiza, miren aquí está una, yo me les enseño, miren no sé si le alcanzan a ver, ouch, pica bien feo, me maté ¿por qué están atacando? hay muchas, tal vez hay un panal, ouch, ouch si le alcanzan a ver, quieren, miren esta vejita son como un tipo de moscas o no sé, no creo que voy a poder aguantar aquí en esto bueno, les voy a parar, nos vemos adelante, la voy a meter al agua, a ver si me dejan un momento ahí no puedo dejar esta oportunidad de meterme a este hot spring pero necesito usar el movimiento para que no se me paran porque pica bien feo bueno, pues ahorita nos vemos adelante familia, perdón que no les pueda explicar aquí pero necesito quitarme o meterme al agua, o ver qué va a pasar a ver si no me pica más y me meto al agua pero bueno mija, les muestro pronto aquí rapidito, esto es lo que es el hot spring aquí voy a entrar ahorita, a ver qué tan caliente está miren qué hermoso se ve el agua, se ve pues transparente, se ve cristalina se mira como que está un poco lodoso y pues hay, ouch, estas aviadas pican bien feo oh my god, no sé si voy a poder aguantar aquí salen, ya ven que hay ciertas temporadas que hay como muchos zancudos, muchas moscas y todo eso voy a echarme lodo en los pies, a ver, a ver si no me agarran más me agarran bien de aquí lodo esto ay, está calentísimo oh my god parece que no me está saliendo bien esto si pueden ver eso negro, pues esté caliente pensé que era como lodo frío, pero no, está súper caliente aquí traigo mi termómetro, ahorita lo voy a usar para que se den una idea pero quería llenarme de lodo para ver si me dejan de molestar estas avispitas oh, se debe tomar más oh, o me siguen más o me dejan de molestar tiene un aroma horrible esto pero bueno, tengo que echarme porque oh, están picando horribleísimo tal vez esto los haga como repelente oh my god está doliendo donde pican voy a echarme más pero miren esto, no se alcanza a ver por la con el sombra y esto se mira negro pues eso es como parece así, como si fuera petróleo pero creo que con esto van a poder dejar de molestar estas avispitas que pican horrible miren entrego otra en la mano y ya me llené de lodo a ver si me dejan de molestar pues ahorita me tengo que quitar la ropa para meterme para que quiero pues ahora sí que disfrutar y mostrar a las familias qué hermoso se ve se ve transparente voy a meterme y a darme de un baño de lodo a ver si es cierto que es curativo pues ya saben que todo eso que tiene muchos minerales es bueno para la piel y todo eso a ver esto que es natural ahora sí que orgánico si se puede decir así pues que estamos aquí en lo que es el medio de la nada pero miren para allá se cansan a ver se mira todo en unas partes blancas es la sal déjenme acerco un poco más para que puedan distinguir y esto y pues miren no faltaba la persona que le gusta dejar su basura aquí ahorita yo de regreso me lo voy a llevar porque no me siento como no sé tranquilo dejar esa basura ahí pues miren familia pues subí hasta acá para que puedan ver y se den una idea más o menos de donde estamos pues como pueden ver está todo ahora sí que casi una vegetación solo en las partes donde está lo que es los los manantiales de agua caliente que mantienen todo eso que se mira verde esos pantanos si se puede decir así pero miren tengo aquí un panorama para que se den cuenta más o menos de lo que es aquí pues ya ven como ven ahí todo lo que es blanco es lo que son los minerales de la sal todo esto que contiene estos manantiales calientes pero miren qué belleza ahí se puede apreciar el pueblito y todo por aquí alrededor miren estas montañas se alcanzan a distinguir unas montañas que rodean todo esto se ve espectacular entiendo entiendo que en el video pues no se puede apreciar tanto pero les recomiendo que salgan a conocer estos lugares familia pues este lugar este lugar no está tan lejos de lo que es Las Vegas son alrededor de 90 millas para llegar aquí pues ahí en su aplicación de direcciones preferida pues ustedes pueden poner nada más Tecopa Hot Springs y ya eso los va a traer hasta este lugar pues como pueden ver familia esta belleza de Hot Springs aquí lo que pasa que es un poquito ya está fuertísimo el sol está casi a 90 grados de temperatura 89 para ser más preciso quiero meterme pero como les digo temprano como les dije hace rato las abejas no dejan de picarme tienes que estar en movimiento pero aún así se te paran y pican horriblísimo ya me arden los pies de tantas que me han picado de verdad se los juro no estoy mintiendo se alcanzaron a mirar a una persona que estaba ahí parece que venía listo a meterse pero no resistió las picaduras tampoco de estas abejitas que están pues muy bravas pero miren qué belleza pues ahí se miran el piso que está hirviendo si se alcanzan a ver miren ahorita en un momento pues algunas burbujitas se mira es donde está saliendo miren voy a meter el termómetro para ver cuánto tiene temperatura esta agua y pues poner la cámara también para ver ahí a ver si la cámara resiste el agua caliente bueno familia ahorita nos veo cuando esté adentro déjenme alisto bueno familia pues ya ya estoy listo me quería quitar el sombrero pero las abejitas no me dejan y pues también está bien fuerte el sol y pues voy a entrar por este lado para ver qué tan caliente está el agua ahorita voy a medir la temperatura y no sé si mira cómo que está lodoso esto a ver si no me sumo tal vez no lo voy a aguantar oh my god oh my god es que cuando la tocas cuando la tocas con la mano se siente tan caliente pero ahora mismo ya cuando estás todo adentro se siente muy caliente pues déjenme medir la temperatura para que vean que no estoy mintiendo aquí traigo mi termómetro a ver pues 113 es lo que mide aquí pues imagino que yo no de hierve es donde está un poquito más caliente duele más porque donde me picaron las ouch donde me picaron las aberturas déjenme les muestro también que tengo preparado de recomendar a un lugar a esto pues informarse también de eso de los animalitos pero también traer su agua bien fría congelada bueno familia ya después de haberme estado aquí ya ven que ya me llené de lodo supuestamente ya dejé que se me secara un poco pues ya voy a quitarmelo porque ya aguanto con lo que me arde la piel un poco por las picaduras de las abejas y eso oh my god oh my god ah ah oh 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 me quiero reparar esa mosca o ese ameja aquí viene otra vez ah 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 stop it no ah son dos tengo que salir porque si me pica va a estar doloroso esto ah stop it oh my god ah 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 stop it ah es que salió con su territorio a veces tienen huevecillos o tienen sus nidos y pues son protectores están protegiendo su su ambiente jeje oh my god como les digo si los familia tienen que tener mucho cuidado con los piquetes de abejas y pues que eh puede causar algo y pues aquí como les digo no aunque hay aquí servicios de 911 y todo esto ambulancia y emergencia y todo eso pero pues quien quiere pasar un rato desagradable verdad jeje pero bueno bueno familia pues gracias por haberme acompañado en esta aventura después de haber sido casi devorado por esas avispas que estaban bravas pero bueno de cualquier manera me divertí espero que les haya gustado el video pues ya saben que los quiero mucho no se los olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies jeje chau no y ya bye chau chau